... A mí el fútbol nunca me ha gustado... ...el deporte nacional en España... ...yo me da igual que juegue hasta la selección... ...y sin embargo los partidos de rugby... ...siempre que tenía oportunidad... ...puznaba por verlos... ...con la desgracia para mí... ...de que no se televisan... ...que tenías que buscarlo por streaming... ...y que eso ha sido a raíz de que el ordenador manda... ...antes no veía un partido ni loco". Yo empecé a jugar en Granada en el año 79... ...79-80... ...y aquí en Jaén, cuando empieza... ...el primer año que tengo yo conocimiento... ...de que aquí se juega al rugby... ...es en el año 88-89... ...hay una persona... ...que hay que nombrarla porque... ...el responsable según todos dicen... ...de que aquí se empezara a jugar al rugby... ...que es Miguel Sáenz... ...él viene de Madrid a estudiar aquí a Jaén... ...y él en la Universidad de Madrid había jugado al rugby... ...viene aquí, como es que el rugby engancha... ...pues lo primero que hacer es intentar... ...continuar jugando al rugby... ...y se da cuenta que en la Universidad de Jaén... ...no hay rugby... ...y que... ...en toda la ciudad tampoco... ...entonces allí contacta con un grupo de gente... ...le habla de este deporte... ...y parece que les gusta... ...y entonces forman un equipo... ...porque no se podía llamar ni club... ...no tenían instalaciones... ...aquello era un desastre... ...un logro bastante importante... ...conseguido... ...por las distintas directivas... ...y por todos los jugadores... ...que desde el principio empezaron... ...con este deporte en Jaén... ...que es que... ...tenemos lo que se llama... ...la escuela... ...del Jaén Duque... ...entonces ahí empiezan... ...niños... ...menores de seis años... ...entonces... ...hay un equipo... ...que es de sub seis... ...cuando ya llegan a los seis años... ...pasan a ser sub ocho... ...así van pasando... ...hasta los sub dieciocho... ...a partir de sub dieciocho... ...de dos en dos años... ...o sea hay sub seis, sub ocho, sub diez... ...doce, catorce, dieciséis, dieciocho... ...a partir de los sub dieciocho... ...pasan a ser... ...seniors... ...y ya engrosan... ...eh... ...los tres equipos que hay de senior... ...hombre... ...pues juegas al rugby... ...porque es un deporte... ...que te va a formar en todos los aspectos... ...primero... ...eh... ...físicamente por supuesto... ...porque ya te digo que para... ...conseguir... ...tu objetivo deportivo... ...debes estar... ...en forma física... ...para no tener lesiones... ...debes estar en forma física... ...y luego... ...porque al ser un deporte... ...con esos valores... ...y... ...y esa... ...ese compañerismo... ...pues... ...ya no sólo desde el punto de vista... ...deportivo... ...sino desde el punto de vista... ...de tu propia formación... ...como persona... ...pues es muy importante... ...entonces... ...¿qué hacer para atraerlos al deporte?... ...pues simplemente con decirles... ...que bajen un día... ...a las lagunillas... ...a ver un partido... ...con eso ya... ... advisors... ...majak жизни... ...todo encendido... ...UCHAVIA Gracias.